El Ministerio Nueva Vida le invita a sus bendecidas reuniones de alabanza y adoración y un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Y la Iglesia necesita buscar la unción, la Iglesia necesita meterse con Cristo, la Iglesia necesita volver a la oración, la Iglesia necesita buscar a Dios en ayuno, buscarle en espíritu y en verdad y cuando hay unción de Dios cosas maravillosas suceden. Martes y jueves a las 20 horas y domingo 19 horas. Nos encontramos en Eduard Bello, 10.935, Villa José Donoso, La Pintana. Es una cordial invitación del Ministerio Nueva Vida y su pastor Leonardo Mardones. Te invitamos a participar en nuestras redes sociales. Visítanos en Facebook como Amigos Vive la Fe o Leonardo Mardones Team. Además te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube, Ministerio Nueva Vida. Búscanos y comparte esta bendición. A continuación compartiremos la exhortación de la Palabra de Dios. Y sus discípulos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Esta es una ocasión extraordinaria. Aquí hay tiempo, no estamos apurados y hay cuatro predicadores. Y yo he tenido la alegría de ser invitado también a esta reunión para compartir este primer mensaje. Y agradecido a Dios porque cada vez el hecho de venir a esta sala, que es una sala de cultura, esto pertenece a una corporación cultural de Santiago y por lo tanto en este lugar donde hay otros ambientes y otros eventos, de pronto nos reunimos en una noche tan memorable como esta para tener la oportunidad de presentar a Dios nuestra oración, nuestro canto y el regocijo extraordinario con todos ustedes. Es una excelente convocatoria, sobre todo porque vigilar significa de alguna manera postergar el sueño. Tiene cierta cuota de sacrificio que glorifica el nombre del Señor y que tiene una tremenda carga simbólica el hecho de estar despierto cuando todos los demás están durmiendo y sobre todo alabando a Dios en un momento tan especial como el que estamos teniendo. Y lo que siempre digo al Pastor Daniel Lagos, este lugar, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, donde está todo el centro cívico de este país, tener una palabra de oración a favor de Chile, de reunirnos para orar y buscar el rostro del Señor a fin de que Dios bendiga a esta nación, clamar a Dios por este país descarriado, un país cristiano en las estadísticas y en los censos, pero profundamente apóstata en los hechos, en la vida y en el testimonio. Y dentro de esa realidad estamos aquí. Por eso, amigos míos, unidos, bajo este eslogan, velad y orad que corresponde a la palabra de Cristo, justamente estamos en esta noche para recibir la bendición del Señor. Tengo un placer inmenso de estar con ustedes en esta noche y la bendición para mi vida, como para mi esposa Erika, tener la alegría de volver a verles después de unos cuantos meses que estuvimos la última vez en septiembre del año pasado. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer la lectura del texto y arrancamos con la presentación del tema de esta noche. Mateo capítulo 25, el célebre pasaje de las diez vírgenes, que es justamente el texto emblemático en esta oportunidad. El tema de esta noche es el clamor de medianoche, Mateo 25, versículo 5. Y de ahí arrancamos con la presentación del tema. Esta es la palabra en el nombre de nuestro Señor. Estoy leyendo una versión actualizada, gracias por ponerse en pie. El texto dice, así en versión moderna, el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas, se refiere a las diez vírgenes. Versículo 6, era la medianoche cuando el grito se oyó. El novio, el novio está aquí, salgan a recibirlo. Versículo 13, cuando Jesús hace toda la parábola, resume la parábola en esta sentencia. Por lo tanto, es decir, por todo lo que escucharon anteriormente, por lo tanto, permanezcan alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Que el Señor los bendiga, tomen sus lugares, disfrutemos de la presentación del tema de esta noche. Amigos míos, seguramente en el primer instante un análisis del texto o del contexto. Diez mujeres, cinco inteligentes y cinco que sinceramente le faltaban unas cuantas neuronas. El mundo siempre ha sido igual. Hay una mitad de locos inteligentes y a lo mejor más de la mitad de otros que no lo son. Esta dicotomía entre la luz, el día, ángel, demonio, Dios, diablo, es una cuestión que está muy presente en la realidad de todo este sistema que vivimos. Una dualidad. Dicen los especialistas en este tipo de temáticas profundas que el hombre en su esencia está destinado a tener que elegir siempre. Por eso elige el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente esa es la consecuencia. El árbol que tiene dos posibilidades, o el bien o el mal. En cambio en el árbol de la vida no existe esa elección porque hay una sola realidad, la vida de Dios. Cuando la gente llega a alcanzar un centro en Dios que es el eje perfecto de todas las cosas, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces no existe la dicotomía, esta cuestión donde el hombre tiene que ejercer lo que se llama técnicamente el libro albedrío, esa libertad de elegir entre el bien y el mal. Cuando la gente vive una perfecta comunión con Dios, no tiene el conflicto de elegir, porque Dios es la única realidad en que todas las realidades se concentran y permanecen fieles. Por eso cuando uno vive estas experiencias en la vida, siempre está eligiendo entre ser bueno o ser malo, entre servir a Dios o servir al diablo. Mientras esté esta realidad, esta dicotomía, ese es el lenguaje técnico, mientras haya que elegir, siempre la gente va a optar por una cuestión cuya finalidad o cuyo final del camino generalmente no conoce. Estas muchachas que estaban acá, que son doncellas vírgenes, como dice el otro texto, tuvieron que elegir entre dormirse o permanecer despiertos. Y optaron naturalmente por lo que es más cómodo, porque es más cómodo dormirse que estar despiertos. Sobre todo en una hora donde todo el mundo duerme. Y entonces era medianoche, el esposo llegó tarde, así lo dice la versión española que he tenido la oportunidad de leer. Llegó tarde, estaba preparado para llegar, el evento era a las nueve de la noche, que es la hora de los matrimonios, porque esta cuestión se trata de una noche de bodas. Y resulta que el novio por alguna razón llegó tres horas después, a la medianoche. Y las muchachas que estaban esperando, que era todo un espectáculo, diez bellezas juntas, no es fácil agarrar diez bellezas juntas. Podía agarrar diez mujeres, pero de ahí a que sean bellezas es otra cosa. Estas eran mujeres jóvenes hermosas. Y reunirlas era ya todo un acontecimiento, pero el problema fue que el esposo se tardó. Llegó tres horas tarde, llegó a la medianoche. Y esa cuestión provocó la crisis. ¿Por qué? Porque las muchachas tenían las lámparas encendidas, porque no sabían el momento en que el esposo venía. Era el cálculo, la probabilidad, dentro del cálculo de horario. Pero tenían sus lámparas encendidas. Y estaban esperando que llegara en el horario preciso, pero en ese encender las lámparas, el combustible se agota, el aceite. Porque las lámparas de ese tiempo andaban con aceite. Lógicamente no eran como las de ahora, que tienen otro tipo de mecanismo de combustión. Y cuando llegó la hora en que presumiblemente el esposo venía, las lámparas soportaban bien. Y llegó el momento en que empezó a agotarse justamente el aceite y las muchachas se durmieron todas, las diez. Las inteligentes y las otras que les faltaba una moneda para completar la cifra. Y cuando se escucha el clamor a medianoche, se desperezan, el grito terrible. El esposo viene, salí a recibirla. Las que tenían aceite suficiente, todavía las lámparas estaban ahí. Pero llegó el momento en que se dieron cuenta de que no iban a tener la capacidad de iluminar, porque se trataba todo de eso, hacer un camino de luz hacia el esposo que venía. Se dieron cuenta que el aceite que tenían no era suficiente. Nuestras lámparas se apagan. Y entonces, denos aceite, porque las muchachas inteligentes tenían reserva de aceite. Amigos míos, este texto nos habla de una cuestión que es bien clara. El esposo que es Cristo se tarda. Definitivo. Ese es el texto. Esta cuestión no va a acontecer mañana. Se va a tardar. No sé cuánto se va a tardar. No tengo la más remota idea. Pero nuestro deber es estar alerta, estar despierto. No sabemos a la hora que el Señor va a venir. Nuestro deber es estar despierto. Nuestro deber es tener el aceite suficiente para la larga espera. Y no solamente lo suficiente para el momento, sino para todo el tiempo que sea necesario. Este es uno de los grandes problemas que tiene hoy todo este sistema religioso, en el que nosotros de alguna manera estamos metidos. Esta cuestión no es una espera larga. Yo estaba leyendo, viendo una lista enorme de gentes que han anunciado el fin del mundo. El fin del mundo lo vienen anunciando de los tiempos de los griegos y de los romanos. Los tipos han anunciado el fin del mundo desde antes que Cristo naciera sobre la tierra. De tal manera que esta cuestión que creer que el mundo se acaba no es ni siquiera de la era cristiana. Es anterior a eso. Y después de que vino Cristo, una cantidad impresionante de gente de todas las religiones del mundo han dado una cantidad enorme de pronósticos diciendo que esta cuestión se termina. Y cuando aparece Cristo con todo este texto, sobre todo el apocalíptico, o los textos del Evangelio que tiene ese perfil, Mateo 24, por ejemplo, Lucas 21, de eso incrementó justamente la expectación de este texto que es la cuestión apocalíptica. De tal manera que hay una especulación enorme con respecto al momento en que Cristo habrá de aparecer otra vez. El día alinaora, nadie lo sabe. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Manténganse alerta. Qué bueno. Marcos 13, 37. Es que eso es lo que Dios dice. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos los demás. Manténganse alerta. No estén preguntando cuándo esta cuestión se acaba. Agarren aceite. Compren todo el que puedan. Esto es interesante. El aceite hay que comprarlo. Por lo tanto hay que pagar un precio. Y hay que esforzarse. Hay que trabajar. Alguien dice que el dinero es trabajo acumulado. Buena definición de los economistas. La gente cree que esta cuestión es gratis. Hay que hacer un tremendo esfuerzo para mantenerse despierto. Hay que hacer un tremendo esfuerzo en esta hora de crisis, de tentación. Cuando todas las circunstancias la llevan a la gente a vivir un divorcio entre lo que se cree y lo que se practica. Por eso hoy en esa intervención de radio que tuvimos a la media tarde. Compartíamos la palabra que nos sugirían los pastores. Entre ellos Pastor Lago. Que hay una diferencia tremenda entre esperar la venida de Cristo y amar la venida de Cristo. La gente que ama la venida de Cristo son los que se purifican, los que limpian su vida, los que se preparan. Los otros esperan. Todo el mundo espera. Como esperaba en la micro. Si algún día va a venir. Pero otra cosa es amar la venida de Cristo. La Biblia dice que el que ama su venida en él se purifica. Una persona que se santifica, un tipo hombre o mujer que busca guardarse en santidad para Dios. Esa gente está esperando realmente a Cristo y está amando al que viene en las nubes. El que en las nubes volverá. Debe ser amado, deseado. Y indudablemente esa pasión con la que se espera Cristo es la cuestión que hace la diferencia entre la iglesia que se duerme y la iglesia que permanece alerta. Esa indiferencia que hoy se vive es una cuestión fatal. Esta indiferencia ha existido en todo el tiempo. Ya en los días de Juan el teólogo en el año 100 de la era cristiana existía la iglesia de la odisea. Que es una iglesia como el tiempo que vivimos. Una iglesia de gente que tenía muchos recursos económicos. Que tenía muy buenos contactos en la sociedad que vivía. Una iglesia que ni siquiera necesita a Dios. Estaban tan bien en la vida que ni siquiera echaban de menos a Dios. Y ese es el tema que hoy está azotando a la iglesia de este tiempo. Vivimos en una época donde tenemos un cristianismo sin Cristo. Que es la peor y la más terrible de todas las apostasías. Cuando la gente no necesita a Dios. Y por eso es que hoy vivimos la crisis que vivimos en el mundo entero. Este es el tiempo de la tentación. Es la hora de la tentación. Es la hora de las tinieblas más espantosas y terribles. Y el texto de Mateo 25 que es el texto que he leído. Te dice que las diez vírgenes, las inteligentes y las zapuas. Como dice el viejo texto español. Se durmieron. Hay otra versión que dice se adormilaron. Es decir, que empezáis a tener lo que se llama el sueño blanco. Que después te lleva a dormirte. El sueño blanco es típico de los camioneros, de la gente, de los buses, de los automovilistas. En una hora de la noche o en cualquier momento del día. Depende si el tipo no durmió. Cuando la mente se queda con una visión del camino en que va. Una carretera. Y eso es lo que fija el cerebro. Pero el tipo está dormido. Y es cuestión de un instante, de una fracción de segundo para que choque y se mate. O se devuelta o se caiga, qué sé yo, a un abismo porque había una curva y el tipo no la vio. El sueño blanco. Esa cuestión que te hace pensar de que estás despierto. Pero no estás despierto. El tipo está dormido. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es problema grave, gravísimo. Porque entonces la gente se engaña a sí mismo y el tipo no tiene forma de saber si realmente lo que está viviendo corresponde a la realidad o corresponde simplemente a una fantasía. A la imaginación que lo engaña en esta situación de dicotomía donde tiene que elegir entre el bien y el mal. Por eso mantente alerta. Si no, vendré a ti como ladrón. Ese es el texto. Cuando uno examina el texto que está relacionado con la iglesia de Sardis, indudablemente se nota que cuando Cristo hace esa amenaza en el Apocalipsis es para aquel tipo de persona que no está vigilante, que no está atento. El Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no estén alerta. Pero los que estén alerta no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Porque cuando la gente está alerta en la vigilia sabe cuando el ladrón viene a la casa, el ladrón sorprende cuando está durmiendo. Y la Biblia te dice que el diablo vino a hurtar, que es una forma de robar sin que se den cuenta. Es como dice mi amigo, a vos te sacan los calcetines sin quitarte los zapatos. No sé cómo diablos hacen estos ladrones, pero eso es lo que hace. Eso es hurtar, que al tipo le sacaron la plata y no se dio cuenta cuándo diablos se la sacaron. El robo es cuando la víctima se da cuenta y a veces el robo es con violencia. Tiene otras definiciones. Pero el hurto es una cuestión que nadie se da cuenta. Te encontraste con que no te heríes la plata. Y es una pena, te la sacaron, alguien se te acercó, no tenías idea cómo perdiste la plata. Pero tienes la certeza de que alguien interviene y no te diste cuenta. El diablo es el que hurta, el que vino a matar y el que vino a destruir. Pero bendito aquellos que son capaces de mantenerse en pie en medio de esta realidad caótica que hoy estamos viviendo. Este es el tiempo de la tentación, muchachos. Por eso esta espira de la medianoche es lo que realmente le da a cada cristiano la certeza del tipo de vida espiritual que está teniendo. Esta es una maratón, estos no son los 100 metros planos que un tipo lo corre así, echa un cuete o echa una bala en la pista de la vida. Esta es una maratón, largo aliento. Por eso en toda mi vida de predicador, que soy un tipo viejo, ya rajuño a los 70, y me he pasado toda la vida en el Evangelio. Y he aprendido a valorar tres cosas en las gentes de iglesia. En primer lugar, la santidad. Segundo lugar, la sabiduría. Tercer lugar, el tema de esto de ser perseverante y fructífero. Lo que se llama la fructificación, la rentabilidad, o en términos bíblicos, la fidelidad. La fidelidad no es solamente estar plantado en un lugar como un árbol, sino cuánto rendiste como árbol en todo el tiempo que estuviste plantado. Porque hay un montón de gente que parece, como siempre digo, que los plantaron en años bisiestos y los tipos dan una pera cada cuatro años. O sea que un tipo así no tenéis por qué mantenerlo plantado. Por eso es que el texto bíblico dice que había un árbol que había tres temporadas que no había dado fruto. Pero ahora venía la cuarta. Y el que está a cargo del predio del terreno le dice al dueño del terreno, Este árbol es la cuarta oportunidad. Yo me voy a preocupar de que dé fruto. Y si no da fruto, yo mismo lo corto. Ahí tenéis el año bisiesto cada cuatro años. Y hay gente así que está bajo una permanente amenaza. Este es un camino de resistencia, muchachos. Y por eso es que yo me he pasado la vida viendo estas expectativas. Hay mucha gente, sobre todo en estos ambientes espirituales nuestros, donde tú veías un tipo, pero un gladiador, un mata gigante. Y pronosticáis porque por las evidencias que uno ve podía hacer algún pronóstico. Este va a llegar muy lejos, va a ser tremendo, esta cuestión va a explotar, este está destinado a ser un monumento, seguramente va a ser un tipo extraordinario andando el tiempo. Y después tú veís cómo se pega la desinfla a la gente. O sea, tienen una partida de caballo inglés y una llegada de burro arador, como decía un amigo. O sea, no es lo que uno empieza, sino cómo termina. Esta es una carrera de alta resistencia. Por eso las vírgenes prudentes tuvieron la capacidad de dosificar el aceite. Y no solo eso, fueron previsoras. Sabían que la espera podría prolongarse. Y tenían el suficiente aceite para mantenerse hasta la hora que el esposo viene. Esa es la ley de la iglesia. Por eso yo aprecio cuando llevo a algún amigo, que Dios lo llama a su presencia, al cementerio. Eso es lo único que te certifica que un tipo está entrando al reino de los cielos. Los demás están todos en duda. Nos alegramos cuando alguien va al parque del recuerdo. Los llevamos sabiendo de que marchó a los cielos, que el tipo entró a la gloria. Porque su testimonio está con nosotros. Bien, bienaventurados, benditos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque sus obras con ellos continúan. Eso es lo que necesitamos, permanencia hasta más allá de la muerte. Eso significa tener el aceite suficiente en la vida. Este es un tiempo, muchachos, de una terrible realidad. Este es un tiempo de la hora de la tentación. Lo más espantoso que está viniendo sobre el mundo. Yo me recuerdo cuando estuvimos aquí en el mes de septiembre, presentando la prédica del tema relacionado con las lunas de sangre. El cálculo que hacían los grandes teólogos de Israel, diciendo de que el 14 de septiembre del año pasado comenzó el año 5776 del calendario judío. El año civil. Y en la nomenclatura que ellos usan en su religión, dicen que este año es el año del Mesías. Que culmina el 13 de septiembre de este año. Todos nosotros sabemos que, así como esa gente espera al Mesías en este año, porque esa es la cuestión tremenda. Sabemos que el que va a venir antes que el Mesías será el anticristo. Y es una cuestión, este año 2016 ha pasado con una gran cantidad de gente desapercibida. Pero todos los teólogos, la gente que está dedicada a mirar el carácter de los tiempos, te aseguran que este es un año clave, decisivo. Y el próximo año que comienza, el 14 de septiembre de este año, que es el año 5777 en el calendario judío. Es el año del reino. Es el año que cierra todo un ciclo en la expectativa en esta escatología judaica. Que tiene un tremendo simbolismo, porque es un año decisivo y coincide con una fecha de la que siempre he hablado. Los 50 años de la guerra de los seis días. 6 de junio del año 1967, la ciudad de Jerusalén, después de 2.500 años de ser una ciudad, un territorio cautivo, que las naciones del mundo pisotearon el terreno sagrado de la Jerusalén del Medio Oriente, volvió después de 2.500 años a ser parte integral del territorio de Israel. Una profecía, la más larga de todas las profecías bíblicas que existen. Y se cumplió delante de nuestros ojos hace 49 años atrás. Recientemente, en este mes de junio, el día 6 de junio, se cumplieron 49 años, que tiene que ver con el tema del jubileo. Estamos en este momento en un año tremendamente importante. Es un cumplimiento sabático de la profecía bíblica. Este es el año 49 de esa fecha profética, que es la única fecha que aparece en toda la Escritura. No nos damos cuenta del ambiente que estamos. Y hay un montón de gente que está pronosticando una cantidad enorme de cosas que de alguna manera nos hacen sentir de que estamos en la medianoche de los tiempos. Y lo curioso de esto, que en lugar de que la gente esté despierta sabiendo de que el esposo viene, la mayoría y casi todos los tipos duermen. Ahora, ¿por qué se produce ese fenómeno? ¿Por qué hay una carga de tinieblas, hay una carga de maldad, una carga demoníaca tan terrible sobre este sistema que tendría que ser realmente un ángel para mantenerte despierto? Ese es el problema. Hay una carga demoníaca, un peso de tinieblas como nunca antes se dio en la historia de todos los pueblos. Y esa carga está sobre este país, está sobre el mundo entero. No somos una excepción. Y aquí, el que esté despierto, el tipo no es humano, es ángel. Pertenece a otra esfera. Esta cuestión es una tentación completa. Por eso esta es la hora de los escándalos, la hora de los tropiezos. La Biblia dice que en algún momento, Jesús lo dice, que vendrá la persecución sobre la iglesia y seremos aborrecidos por todas las naciones por causa de la palabra de Cristo. Esa cuestión todavía no está viniendo sobre el mundo, pero estamos sintiendo los primeros elementos que oprimen al pueblo de Dios en distintas partes de la tierra. Una cantidad enorme de cristianos que han sido sacrificados por causa de su fe. A manos de ejércitos de todo tipo, de integristas religiosos, de integristas islámicos, de ejércitos de otros países que están en conflicto y en guerra. Una cantidad enorme de deportados. Dicen los especialistas que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se vio tanta gente abandonando sus pueblos, sus países y sus hogares a causa de la guerra. Esta cuestión que significan los deportados, los inmigrantes, la gente que escapan de la muerte en esos campos de batalla. Nunca, en todos estos años, 70 años han pasado de la Segunda Guerra Mundial, nunca se había dado un evento como el que tenemos ahora. Ahora, los especialistas dicen que nunca la iglesia cristiana sufrió más persecución que en este tiempo en toda su historia. Ni siquiera en los tiempos de los Césares, ni siquiera en esas imágenes terribles de lo que era el circo romano, ni siquiera en ese tiempo han sido asesinados tantos cristianos como en el día que nosotros estamos viviendo. Esa cuestión hay que leer para darse cuenta lo trágico que es. La mayoría de nosotros cree que esta cuestión es un mundo de fantasía, de que esas cuestiones no existen, de que es simplemente un cuento de las agencias misioneras. Pero la verdad es que estamos viviendo la peor de todas las persecuciones de todos los siglos. Y la gente de iglesia está durmiendo. A veces este adormecerse, este quedarse dormido, no es simplemente olvidarte de Dios. Es peor. Es creer que el tipo está despierto y sinceramente está durmiendo. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Este es un tiempo terrible y espantoso. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de angustia. Y es un tiempo donde las fuerzas del mal están asolando la tierra. Yo recibí una palabra del Señor de la que me he hecho responsable en todas mis prédicas. Día 22 de diciembre del año 2012, se abrieron las diez puertas del infierno que existen en este planeta y emergen de las profundidades de los abismos potencias infernales que nunca antes estuvieron presentes en la tierra. Ni siquiera en los días de Jesús de Nazaret estuvieron esas presencias demoníacas sobre el mundo. Fueron reservadas para este tiempo y se ha producido una invasión impresionante en la gente. Y tú estás viendo hoy por hoy las consecuencias espantosas. Una cantidad enorme de crímenes, de matanzas, de guerras. Las fuerzas del mal anidando en el corazón de la gente. Los psiquiatras han venido hablando desde hace un buen tiempo acerca de este tema de la invasión que ellos estudian dentro de los casos que se presentan. Este es el tiempo de los bipolares. Una cantidad enorme de personas que están sintiendo presencias diabólicas en su vida. Gente que se enloquecen. Están los múltiples, donde en un solo cuerpo residen tres, cuatro, cinco o más entidades que son presencias diabólicas, que son los alter egos, que posesionan la vida de una persona y la convierten en esclavo. Esta cuestión es terrible lo que está ocurriendo. Y sabemos que no hay ningún antídoto. Por eso los psicólogos y los psiquiatras tienen una cantidad enorme de trabajo más que cualquier otro especialista en medicina. Porque este es el tiempo de la invasión demoníaca sobre la gente. Y la única manera de evitar esa situación es vivir a Cristo profundamente en el alma. Es tener el aceite con la lámpara encendida a los pies del futuro. Amén. El Señor está viniendo y vendrá en la hora más espantosa de todas las tribulaciones que existen. Por eso bendito los que vigilan. Bendito los que permanecen en pie. Bendito los que se identifican con este sacrificio de mantenerte despierto cuando todo el mundo está durmiendo. Velad y orad. Las dos cosas. Esta vigilia no solamente es estar con los ojos despiertos. Tiene que haber esa actitud de oración en el alma. La permanente búsqueda de Dios en este tiempo incierto y espantoso que vivimos. Por eso, amigos míos, en esta visión que de pronto establecemos en este tipo de prédicas, lo que vale es la permanencia. Todo lo demás, superfluo, secundario. Si lo que vale es como lo dice el apóstol, definiendo el Evangelio de manera magistral. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el Evangelio auténtico, el Evangelio original, es ese. Es batalla. Es permanecer en la carrera. Es sostener, es guardar. El famoso keeper en inglés. El mantener la fe. El sostenerla. El no tirarla. El no negar la fe. Sino que mantenerla toda la vida. Bendito a aquellos que tienen esta triple corona de gloria. Pelean la batalla, corren la carrera y guardan la fe. La sostienen. Los que no negaron la fe. Eso es bueno. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio original, ese Evangelio profundo, en la voz de Juan el Bautista, en la voz de Jesús de Nazaret y en la voz del apóstol Pedro, en los términos originales de la Biblia. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el Evangelio. Hay mucha gente que de repente procede al primer paso, arrepentimiento. Todos los tipos se sienten pecadores. Toda la gente se golpea el pecho. Todo el mundo llora. Todo el mundo gesticula. Los tipos zapatean. Y evidentemente sienten constricción. Pero no proceden justamente al segundo paso, que es el definitivo, convertirse. Hoy tenemos mucha gente simpatizante, fisgones, mirones, tipos que les agrada la música, otros que les gusta el salón donde están. Otros que encuentran que es prestigioso pertenecer a un movimiento cristiano. O de alguna manera pertenecer a iglesias que están ahí, en la buena ubicación, en el buen ranking de las iglesias de nuestro mundo. Pero no se han convertido. Son seguidores de Cristo, son parte del fan club, son el grupo de admiradores de Jesús de Nazaret. Pero no son discípulos. Estamos llenos de creyentes. De tipos que dicen, yo creo en Jesús. Pero no son sus discípulos. Ese tipo de gente que tiene que llegar a tener una relación íntima con el Señor. Por eso el texto, donde aparece justamente en este capítulo 25, esa palabra de Jesús espantosa, que es el esposo el que le dice a las otras cinco mujeres hermosas que están a su puerta, después de haber encontrado aceite, no sé en qué supermercado lo hallaron, si eran las doce de la noche, pero volvieron con el aceite, dijeron, Señor, aquí estamos. Y la voz, terrible, no os conozco. Hay otro texto en la Biblia donde Jesús dice, nunca os conocí. Esa expresión, conocer, siempre lo decimos, es un texto de sexualidad. Es el acto sexual, es tener la intimidad más profunda que se puede tener entre dos seres humanos. Esa unidad tremenda, donde la gente llega a ser uno con el otro. Y eso es lo que Dios busca, Señor, para que sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. Esa unidad, esa intimidad con Dios, es lo que la gente tiene que lograr. El Evangelio hoy es una cuestión muy superficial, una religión de ética, es una cuestión con algunos sesgos moralistas, tiene muchas cuestiones que tienen que ver con ciertas disciplinas moralistas de la gente. Es una cuestión de clase de pronto ser evangélico. En un país como Estados Unidos, Australia, por ejemplo, te da estatus, porque hasta el presidente es evangélico. Pero cuando vos empezáis a mirar la calidad de ese tipo de gente, encontrás que algunas cuestiones son muy cuestionables de la gente. La gente va a misa, como cuando va a la misa del cura, todo el mundo hace figuritas, todo el mundo es elegante, todo el mundo huele a perfumes finos, pero en la realidad Dios, no lo engañamos con un Cristian Dior en las narices divinas. No, Dios sabe la pudrición que huele de repente en la gente. Y en las iglesias nuestras pasa lo mismo, mucha figura, mucha elegancia, muy buen decorado en muchos lugares, pero Dios no se traga esos cuentos. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de ver. Y este es el tiempo donde la iglesia tiene que empezar a buscar esa intimidad con Dios. Porque es aquí donde ataca justamente la realidad que a veces es tan controversial. El que es trigo, siempre va a ser trigo. Y el que nació va a ser cizaña, ese loco no va a cambiar nunca. Es así. Es que la naturaleza es lo que manda, es lo que ordena. Por eso ustedes son parte del trigo de Dios, tienen que depurarse de la contaminación de la cizaña que pueden tener en el alba. Si de eso se trata el Evangelio. Ustedes están aquí porque son ovejas del rebaño de Cristo. Pero de repente las ovejas del rebaño de Cristo tienen algunos parásitos, los piojos y pulgas y pulgas de las cabras que es el rebaño del diablo. Entonces, a vos tendrían que llevarte al veterinario para despulgarte. Pero aquí estamos, en el mejor lugar para que Dios nos saque los piojos y las pulgas que no corresponden a su rebaño. ¡Sí, Señor! Esa purificación es la que necesitamos, sobre todo en este día, en este tiempo de definiciones. O somos parte de los que vigilan y de los que permanecen despiertos, o somos parte de los locos que se duermen. Si así es esta cuestión. Y no hay términos medios. No podéis tener un ojo abierto y el otro durmiendo. Esa cuestión no se da. O vos estáis durmiendo o estáis despiertos. Entonces, por eso, el esfuerzo que se pone en instancias como ahora, y no es solamente de ser evangélico ahora, que comenzó esta vigilia a las 12 de la noche y seguro termina a las 7 de la mañana. Vos no podés tener siete horas de evangélico. Vos tenés que seguir vigilando en tu vida, yo, todos, nosotros. Porque vigilar significa vivir a Cristo. Bendito el Señor, esa realidad permanente, el espíritu del hombre no duerme, pero el alma comienza a tener esos vaivenes entre que está despierta y está dormida y el cuerpo físico se duerme definitivamente. Por eso, cuando la gente alcanza niveles espirituales altos, la espiritualidad permanece siempre vigente. El tipo está durmiendo en lo físico, pero la lámpara del espíritu permanece siempre prendida y encendida en la presencia de Dios. Bendito el Señor. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que hacer esfuerzos sobre humanos. Esta es la hora de la tentación, este es un tiempo donde las fuerzas demoníacas están llenándolo todo, muchachos. La religión está corrompida, el segmento de gobierno está corrompido, toda la economía está corrompida. Y vivimos cada día en un mundo que va a la debacle, a la destrucción, a la crisis total. La familia está destruida, todos lo sabemos, un mundo lleno de fuerzas demoníacas. Esta es la cultura de la muerte, este es el tiempo de Caín, donde Caín vuelve a matar a su hermano. Este tema terrible del aborto, de la eugenesia, la eutanasia, todas esas cuestiones que tienen que ver con la genética humana. Se está matando un montón de gente, cautivando un montón de personas. Vivimos en un tiempo de mortandad. Este es un tiempo donde desaparece mucha gente. los cálculos que existen es que hay un millón de personas que desaparecen en distintas partes del mundo. Estados Unidos de América, aunque a ustedes les parezca increíble, tiene 300 millones de habitantes y cada año desaparecen más de 150 mil personas que nunca más la policía los encuentra. Al año en Estados Unidos de América. Vos te podías imaginar si que en un país que tiene todos los avances tecnológicos y que tiene la mejor policía del mundo, desaparecen más de 150 mil personas cada año y nunca la policía los encuentra. Imagínate lo que está pasando en otras partes. Aquí en este país cada año se pierden más de mil personas que nunca más la policía los encuentra. Y los que se dedican a este tipo de estudios te dicen que en el mundo entero desaparece un millón de personas sin que nunca más se sepa de ellos. Y ahí empiezan las especulaciones una cantidad enorme de personas a las que le sacan los órganos y que realmente los matan y venden los órganos en el mercado negro un montón de gente sobre todo niños llevados a sacrificios rituales que esa cuestión existe mucho vivimos en un mundo demoníaco hermano vivimos en un mundo aunque te parezca increíble de vampirismo vivimos en un mundo de situaciones anómalas donde la gente practica el canibalismo una cantidad enorme de gente con rituales diabólicos terribles y espantosos la religión está muy mezclada con ese tipo de cuestiones de hechicería y una cantidad enorme de iglesias evangélicas penetradas por sociedades secretas la masonería los illuminati hechiceros brujos de todo tipo camuflados dentro de las iglesias evangélicas por eso le pedimos a Dios un avivamiento que venga el Señor que toda esa porquería ocultista y oculta que está en el corazón de la iglesia salga a la luz de una buena vez que bueno el avivamiento del Espíritu Santo es lo que necesitamos para que se vea quien es quien en esta bolsa de gatos vivimos en una sociedad corrupta y estamos asistiendo a la peor hora de todos los momentos que las religiones han vivido por eso bienaventurados los que permanecen los que vigilan los que están despiertos y sobre todo aquellos que aman la venida del Señor y en Él se purifican amén este es un tiempo de alta crisis donde solamente va a permanecer la gente que tenga el aceite suficiente eso indica la presencia de Dios en el corazón de las personas todo lo demás cacareo o sea los tipos te pueden decir yo recibí yo hablo yo profetizo no, no, no es la permanencia es la permanencia por su fruto los conoceréis no por sus dones ni por su ministerio ni por los logros que hayan tenido no, si a Dios no lo emborrachan esas cuestiones lo que Dios garantiza es el fruto y cada árbol da el fruto de su naturaleza y el árbol bueno va a dar frutos buenos y el árbol malo va a dar frutos malos vos nunca vais a encontrar una fruta que esté mitad dulce y mitad amarga esa cuestión no existe o el tipo es dulce o es amargo y esa es la realidad de nuestro tiempo una realidad espantosa hay una mezcla terrible en este tiempo donde realmente estas cuestiones que son de genética espiritual se entrelazan en la gente y por eso vivimos una mixtura ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca el mensaje a la iglesia de la odisea este es el tiempo nuestro es un tiempo de confusión donde los perfiles se difuman donde no hay líneas claras para separar el trigo de la cizaña o decir lo que es verdadero y lo que es falso hay un traslape se montan uno arriba de otro estos perfiles y nos confunden y muchas veces la gente piensa que por ciertas indicaciones el tipo o es salvo o va para el cielo o es parte del reino viste los muchachos de la prosperidad te dicen que todos los que tienen plata y les va bien en la vida es porque Dios está con ellos y porque Dios los ama los locos que se mueren de hambre en el mundo están desterrados del cielo y de la tierra no tienen ni una posibilidad de entrar en el paraíso y la gente te lo dice con descaro porque este es un tiempo donde la iglesia va a tener que decidir al final de los tiempos entre seguir al Dios de la fe de la palabra o al Dios mamón el señor de la riqueza y esta cuestión está muy mezclada el tema de todo lo que tiene que ver con el materialismo de la vida vivimos en una secularización de la vida donde despegarnos del mundo que es parte de lo que te adormece es una cuestión muy difícil la gente no está dispuesta a abandonar el mundo vivimos en una mezcla continua la familia sobre todo está muy mezclada en esa cuestión el matrimonio como siempre lo digo en este tipo de temas es una institución fallecida nefasta en la vista de la gente es irrecuperable el matrimonio nunca más va a volver a ser lo que fue nunca más y solamente tipos como ustedes o como yo que somos defensores de este sistema de vida que es la familia vamos a seguir viendo como la gente se casa en nuestras iglesias pero esta cuestión de aquí en adelante va a ser un prostíbulo una cuestión sin Dios ni ley como en los días de Noé absoluta frivolidad donde los hombres tomaban mujeres para sí y las mujeres tomaban para sí marido todo vale aquí no hay restricción de nada vivimos en una sociedad promiscua en una sociedad que no tiene valores en una sociedad degenerada como en los días de los esta cuestión me da rabia estaba viendo recientemente en Dinamarca y en algunos países de la onda escandinava estaban buscando legitimar ya están buscando legitimar haciendo lobby presión sobre los parlamentarios para que de alguna manera aprueben leyes a favor del casamiento entre hombres y bestias por ejemplo es una cuestión son países muy adelantados esos tipos son muy inteligentes son del primer mundo esos locos son todos sabios y por eso viven así imagínate y entonces los idiotas como nosotros que nos seguimos casando de la manera como nos casamos siempre somos para ellos unos cavernícolas unos tipos desfasados en el tiempo unos locos imbéciles que son a su vez animados por otros predicadores imbéciles que lo hacen conservar la familia como la Biblia dice estos otros ya están pensando en casarse con una vaca que ella quiere casarse con un burro el otro quiere casarse con es así esta cuestión y ese es el mundo que tenemos y en medio de ese mundo la iglesia sufre un tremendo embate de la maldad esta cuestión son atmósferas negativas atmósferas corruptas donde permanecer en Cristo es una cuestión que solamente los héroes tendrán algún día su corona los demás postulantes nomás por eso por eso yo visito muchas iglesias en mi vida de predicador y hay iglesias que me he pasado a veces 20 años que he dejado de verlos por distintas razones no me invitaron no los llamé se nos perdieron los teléfonos y aparezco de repente y siempre le digo a la gente capaz que en 10 años más voy a volver a verlos así que quisiera tomar una foto de todos ustedes con los celulares que hay ahora podéis fotografiar a todos y les digo en 10 años más voy a volver aquí y voy a preguntar por todos los que aparecen hoy en esta foto a ver si en 10 años después están los mismos y naturalmente otros que habrán agregado su membresía su participación en una iglesia si tú hicieras ese tipo de recuento no sabís la cantidad de gente que ya no existen no queda ni el olor no queda nada empezáis a preguntar este el otro ¿para dónde se fue? se cambió de casa se fue de provincia se cambió a otra iglesia se lo llevó Dios se lo llevó el diablo como siempre digo pero los tipos no están la mayoría no están ¿dónde están? siguen en algún lugar mucho una buena cantidad descarriados es como dice la Biblia toda planta que no plantó la mano de mi padre será desarraigada es decir la prueba muchachos el tiempo hace la prueba y este es el tiempo de la tribulación de la tentación más espantosa por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba de la tentación de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero sobre toda la tierra habitada dice el texto para probar a los que moran sobre la tierra esa es la resistencia cuando la gente tiene la capacidad de permanecer cuando el Espíritu de Dios vive en tu vida es otra cosa y el Espíritu Santo vive en la gente que pertenece en el reino por eso yo en esta etapa de mi vida me he pasado toda la vida sirviendo a Dios me doy cuenta más que nunca que la gente que va para el cielo no tiene problemas de ir al cielo o como dice una señora de campo el que nació para chicharra va a morir cantando luego los veo hacen esfuerzos quieren ir pero no no tienen los rasgos pertinentes no tienen la característica no tienen la fuerza del llamamiento hay algo que los amarra a este siglo a este tiempo y a este mundo pero bendito aquellos que tienen esos perfiles de identidad con el eterno esa gente que tiene lo que se llama el linaje escogido la sangre escogida de aquellos que van al camino de la eternidad a esa gente la veo en otra cosa porque tienen fuerza es como dicen los pilotos viento de cola el viento de Dios te empuja hacia la eternidad bendito Dios a esa gente no le cuesta dejar el mundo esa gente tiene decisiones tiene determinaciones la gente se compromete a hacer lo que tiene que ser vamos a servir a Jehová vamos a vivir para él vamos a esperar su venida cueste lo que cueste y pase lo que pase y no importa cuánta gente se desanime no importa cuántos duerman no importa cuántos locos se descarríen nosotros vamos a permanecer en la roca amén esa gente es la gente del reino de los cielos por eso la Biblia te lo dice con fuerza y con rabia por sus frutos los conoceréis y este es el tiempo este es el tiempo donde la gente se conoce más que nunca por esos perfiles por eso la gente que va al cielo es gente buena de un corazón limpio es gente de una vida purificada todo un tipo que va a la eternidad nunca lo va a agarrar en una situación que te provoque escándalos o tropiezos en la vida cristiana esa cuestión no existe y este es el tiempo de los escándalos y de los tropiezos vivimos en ambientes donde las religiones están completamente desacreditadas de repente veís tú a la iglesia católica la religión más poderosa del mundo leís la historia del Vaticano la Babilonia hermano una cuestión asquerosa y terrible una cantidad enorme no solo de crímenes de ahora sino que de antes papas que han sido envenenados gente que practica la sodomía otros locos que son degenerados un montón de curas que son homosexuales un montón de monjas lésbicas gente degenerada sacrificios de niños adentro de conventos una cantidad enorme de abortos practicados hace mucho tiempo los tipos después empiezan a excavar las viejas ciudades y encuentran cementerios de críos chicos debajo de la superficie y que son cuestiones de los viejos conventos esa cuestión es así y la gente se escandaliza y aparecen personas que testifican en contra de curas que están vivos como el caso de Karadima en este país una cuestión vergonzosa para las víctimas tener que dar la cara y acusar a un hombre religioso de haber sido el elemento que los violó que los tangredió sexualmente y que tienen el descaro de seguir siendo ministros de la fe religiosa y en el mundo evangélico cuestiones terribles ahí tenéis a Paul Sheffer hay una nueva película que se llama Colonia esa cuestión debería verla la gente que se dedica a esto en la ciudad de Boston en Estados Unidos de América un terrible impacto causó en el año 2003 la investigación de un periódico de la ciudad de Boston que sacó a la luz toda la degeneración y la corrupción de la iglesia católica en esa ciudad fueron demandados por más de 600 millones de dólares los curas ahí en Boston y la iglesia no tuvo la plata para pagar las demandas la iglesia católica quebró en esa diócesis de Boston acusados de una cantidad enorme de crímenes sexuales de violaciones de degenerados los curas de esa ciudad una cuestión espantosa y entonces de pronto entendemos que el dormirse es justamente entrar en ese tipo de transgresiones la religión está completamente mancillada la religión no es creíble la religión hoy por hoy es un cheque sin fondo y si algunos lo agarran cobrando un cheque sin fondo vos sabéis que va a preso por eso es lo que la Biblia dijo si ustedes son la sal de la tierra pero si pierden su sabor no les queda más nada que ser hollados y pisoteados por los hombres que es lo que está pasando en este tiempo por eso este es el tiempo de sálvese quien pueda que la gente que la gente de Dios la gente vigilante y los que se duermen la diferencia lo dice Dios en el Apocalipsis al final del libro y lo dice justamente en el capítulo 22 que es un capítulo sagrado como todos los textos de la Biblia pero emblemático que sea el capítulo 22 y te lo dice en el versículo 11 que es la mitad del 22 toda cuestión numerológica impresionante la exactitud del texto el que sea santo santifíquese todavía y el que sea justo busque la justicia todavía pero el que sea inmundo vive en la inmundicia y el que sea injusto siga siendo injusto es lo que Dios dice estoy cansado esta cuestión no quiero intervenir ni Dios ni el diablo cada uno es lo que es y por eso es que esta cuestión entre dormirse y estar despierto es una cuestión que tiene que ver con la santidad de la gente el que está despierto va a tener una vida santa una vida consagrada a Dios el loco que está durmiendo aunque esté despierto toda la noche si no tiene frutos dignos de arrepentimiento el loco no solo está durmiendo ese tipo está muerto y por eso es que Dios nos llama a la vigilia porque solamente pueden permanecer alertas aquellas gentes que estén dentro del rango divino gentes que aman a Cristo y que tienen el Espíritu de Dios en su vida este es un tiempo muy difícil para la religión hay mucha impostura hay mucho engaño mucho manoseo mucha cuestión barata una cantidad enorme de situaciones negativas pero bendito a aquellos que permanezcan en el camino de la fe y sobre todo bendito a aquellos que permanezcan en la fe los que no niegan la fe este es el tiempo de la apostasía y del anticristo yo acabo de leer un comentario tremendamente inteligente de un señor que escribe el libro el libro del juicio final una cuestión impresionante unos cálculos numéricos hablando de que Dios el lenguaje de Dios son las matemáticas lo cual es cierto el lenguaje universal de Dios en todos los multiuniversos siempre son los números por eso es que la biblia está llena de números y por eso es que el apocalipsis contiene números que son tremendamente estratégicos en el cálculo del acontecimiento de los eventos y de pronto te suelta una cuestión que es lo que te dicen también los rabinos judíos en su teología este es el año del anticristo este es un tiempo donde fuerzas caóticas se estén acetando sobre el mundo espantoso y terrible y mientras la gente duerme no ve nada de eso pero bendito los que tienen la capacidad de permanecer despiertos ustedes han venido a esta vigilia porque tienen sed de Dios como yo también la tengo y estamos aquí para que Dios haga algún milagro significativo en nuestras vidas hay gente que vienen aquí que tienen seguramente problemas enormes en su vida y no vas a salir de aquí defraudado bien gloria a Dios por eso hay personas que tienen necesidades espirituales y están aquí y Dios recompensará su sacrificio usted no está en vano aquí esta noche hay otros mensajes hay otras palabras que serán diferentes a esta pero vigila no importa habrán cuatro temas cuatro oportunidades habrá cuatro espacios habrá cuatro tiempos y en el último tiempo con toda certeza Dios te va a bendecir más que en cualquiera de los tres anteriores quédate hasta el final observa el lenguaje divino ten fe no desmayes espera hasta que el día aclare amén no te duermas es como dice el texto del profeta Isaías emblemático en mi ministerio profecía sobre Dumas alguien me grita desde Isaías sentinela que hora es en este momento de la noche sentinela cuánto falta para que amanezca bendito Dios esta es la iglesia que conoce qué hora es en este momento de la noche y es la iglesia que va a saber cuándo viene el amanecer bendito aquellos que permanecen en fidelidad admiro la fidelidad de la gente admiro esa capacidad de mantenerte en el lugar donde Dios te plantó pase lo que pase y venga lo que venga admiro a la gente que nunca negó la fe amén por eso estamos aquí amigos míos para mantenernos en esta dura vigilia del alma y tener la capacidad de permanecer siempre en pie en medio de las horas más difíciles de la historia este es un tiempo donde vienen pruebas espantosas sobre el mundo la Biblia dice que vendrá un tiempo una tribulación tan espantosa como nunca antes hubo en la historia y que Dios habrá de juzgar a la gente por los eventos que tengan relación con el pueblo de Israel cuestiones que uno no supone lo que pueda pasar ayer mismo hubo una decisión tremenda en Gran Bretaña cuyos resultados se conocieron este día viernes que ha sido la convocatoria ahora ya estamos directamente en la hora del sábado Gran Bretaña se pronuncia a favor de salir de la Unión Europea dicen los especialistas que la OTAN que es el gran ejército de Europa en el que participa Estados Unidos también y toda la Unión Europea la OTAN el ejército más poderoso del mundo no fue creado para frenar el avance de los rusos esto lo dijo un general norteamericano ya retirado de su ejercicio de militar sino que la OTAN ha sido creada para detener el avance terrible de Alemania que puede provocar otra guerra mundial todos los especialistas en este tipo de cosas saben que si Inglaterra abandona la Unión Europea el país más poderoso de la Unión va a ser Alemania esos tipos han provocado las dos guerras mundiales anteriores y con toda certeza tienen la capacidad para producir la tercera guerra mundial por eso es que en medio de todas estas cuestiones que están muy calientes encima de nosotros de tal manera que ni siquiera vemos ese futuro inmediato poder acontecer cosas que ni siquiera imaginamos este es un tiempo de tentación es la hora de la oscuridad esta es la hora 11 entre las 11 de la noche y las 12 de la noche la hora más terrible la hora más oscura de toda la realidad por eso el esposo viene a la medianoche cuando comienza el día y aunque todavía es oscuro ya sinceramente el reloj de la historia avanza hacia el día y abandona la noche oh bendito el señor la noche está pasando y ya viene el día dice la escritura levantémonos agarremos fuerza que nuestro optimismo nuestra fe aleluya permanezca en nuestros corazones oh bendito el señor cuando usted vea a alguien vacilante parte de la iglesia tómelo levante a su hermano ayúdelo dele fuerza ore por él comparta con él la gracia que está en su corazón de alguna manera animémonos para que no nos quedemos postrados en este camino en el que debemos ser victoriosos bendito el señor que cada uno de nosotros aporte a los demás esa fuerza interior que cada uno tiene apoyémonos démonos la fuerza para seguir adelante las tinieblas están pasando y ya llega el día y podrán haber muchas situaciones dolorosas sobre el mundo enfermedades crisis guerras de todo tipo pero el señor está con su pueblo es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo las fuerzas diabólicas se están desatando de una manera impresionante y lo único que nos nos guarda y nos protege nos blinda en contra de esa invasión demoníaca en la presencia de Cristo en nuestros corazones porque cuando Dios te llama y eres su oveja Dios pone una marca una marca que está en este punto de la frente aquí en este lugar encima de las cejas es la marca del cordero es la marca del pastor que dio su vida por sus ovejas amén y la Biblia dice que ninguno de los que el padre puso en su mano se perdió sino solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese oh bendito Dios Cristo lo dice estos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo pero están en el mundo padre grita Jesús de Nazaret y ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que del mundo me diste tuyos fueron y ahora son míos y los pongo nuevamente en tus manos porque el Señor dio la vida por sus ovejas oh bendito Dios me gusta esa palabra la certeza la absoluta certeza de que somos parte del rebaño de Cristo vendrán muchas tentaciones muchas tribulaciones este mundo nuestro no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir frente a las terribles realidades que vienen pero el Cristo que está en tu vida el Cristo que está en mí esta unción del Espíritu Santo es lo que nos garantiza la sobrevivencia por eso el pueblo de Dios no tendrá que tener miedo echen fuera el miedo echen fuera el temor desháganse de la tristeza de las penas de las tragedias desháganse de todas esas cargas anexas y terribles que de pronto las fuerzas de la maldad ponen en tu corazón abandona la tristeza abandona el lamento abandona la angustia existencial agárrate de Cristo en una noche como esta llénate de gozo de regocijo las fuerzas del mal viven de tres cosas sustanciales el odio el miedo y el sufrimiento esas cuestiones alimentan las fuerzas infernales siempre el odio el miedo y el dolor el sufrimiento alimentan las fuerzas del caos el diablo y sus demonios viven de esas energías negativas que emite el hombre y la mujer cuando manifiesta ese tipo de situaciones personales por eso la gente de Dios no tiene que tener esos perfiles ni miedo ni odio el tipo tiene que deshacerse de los rencores tiene que saber perdonar tiene que llegar a tener una santidad en esas áreas nunca te duermas nunca te acuestes nunca cierres los ojos teniendo odio en tu corazón o teniendo deseos de venganza en tu alma contra alguien es más si alguna vez descubres que has fallado contra tu hermano antes de dormirte ve pídele perdón reconcíliate con Dios y con la vida ese es el evangelio auténtico el diablo vive del odio vive del miedo de la gente y vive del dolor humano y eso alimenta las fuerzas del mal por eso una cantidad enorme de gente están siendo asesinados en las guerras hechos pedazos esta sociedad de crímenes crímenes urbanos la gente muere se mata la ciudad de Caracas por ejemplo tiene casi 20 mil personas asesinadas cada año solo en la parte urbana de la ciudad de Caracas en Venezuela una cuestión espantosa en las guerras han muerto más de un millón de personas cada año las fuerzas del mal reciben una alimentación impresionante por eso los demonios engordan toda esta fuerza del caos tiene una capacidad terrible de operación porque son alimentados de manera como nunca antes fueron alimentadas las fuerzas del mal es lo que la Biblia te dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará el diablo vive del odio del dolor y vive evidentemente del miedo de la gente pero en el cielo en la presencia de Dios Dios sus ángeles los mundos espirituales también tienen esa contraparte de lo que Dios vive lo que se llama el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia veninidad bondad fe mansedumbre templanza eso es lo que la iglesia tiene que darle a Dios eso porque es lo que Dios busca los ángeles no pueden producir esos elementos sino solamente los que son parte del rebaño de Cristo por eso la gente de iglesia tiene que tener otros perfiles un cristiano no puede por ningún motivo estar lleno de odio ni de miedo ni tener sufrimiento esta es la palabra esta es la palabra Jesús llevó nuestros dolores sufrió todos nuestros dolores y sobre su cuerpo llevó nuestras enfermedades y por el castigo que él experimentó nosotros alcanzamos la paz y por su chaga fuimos nosotros curados amén es una palabra que arrolla la enfermedad que la expulsa por el poder de esta declaración amén por eso el cristiano no puede vivir en esas opresiones y yo sé que esta noche Dios tiene algo que hacer en esa manifestación de la sanidad del milagro alguien va a recibir un milagro esta noche o alguien va a recibir algo excepcional porque este sacrificio Dios lo considera de manera especial usted tenga fe manténgase ahí durante todo este evento maravilloso pídale a Dios no no flaquee su fe el Señor está aquí y hará milagros al final de esta jornada alguien nos dará un testimonio de lo que ha recibido de parte de Dios usted ha venido esta noche teniendo aflicción por alguien de su familia tiene algún problema con sus hijos con alguien que pertenece a su familia Dios conoce esa necesidad usted está aquí esa gente ahora está durmiendo están en otra situación o están en una situación de tribulación usted no ha venido en vano algo Dios le va a dar esta noche a favor de esa gente que usted ama Dios algo va a producir esta noche gloria a Dios por eso y por eso le pedimos a Dios Señor manifiesta tu gloria tu presencia mantén tu brazo extendido tu mano extendida para que en tu nombre sean hechos milagros prodigios y señales de gloria amén así es la palabra por eso tengan fe es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo vendrán muchas guerras tribulaciones dolores angustias otras gentes decepcionarán a Dios se apartarán de la fe serán apóstatas mentirosos la gente podrá provocar muchos escándalos ustedes manténganse en el camino del Señor podrán venir muchas tribulaciones guerras rumores de guerra hambres peste distinto tipo de catástrofe las potencias de los cielos las potencias las potencias de los universos serán conmovidas dice la escritura fuertes señales en el cielo el sol la luna las estrellas serán conmovidas las potencias celestiales vendrán virus emergentes terribles se va a desatar cuestiones que la gente ni siquiera imagina sobre la tierra pero aquellos que tengan la presencia de Dios permanecerán intocables y esa es la cuestión que miro en el futuro la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve y es aquí en esta hora de vigilia en este tiempo cuando esperamos la venida del Rey cuando creemos profundamente en el arrebatamiento de la iglesia y en su venida victoriosa para implantar el reino de Dios sobre la tierra le pedimos a Dios que en su misericordia la fe nunca nos falte y a pesar de las angustias que el mundo viva y de las amenazas que hay en todo este sistema esta es la palabra que nos fortalece en esta hora de tentación y de tribulación alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de parte de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel el Señor es tu protector el Señor es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche el Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma el Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre no tendrás temor de espanto nocturno ni de saetas que vuelen de día ni de pestilencia que anden en oscuridad ni de la mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no te tocará porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente esa es la palabra vamos a orar permanezcan sentados tal como están por favor Señor te doy gracias en este momento de gloria en esta primera parte de la vigilia donde las expectativas de nuestros corazones se multiplican recordando las necesidades que cada uno tiene en el alma te ruego Señor que en tu misericordia nos sorprendas al final de este evento algo va a pasar la gente se irá con las manos bendecidas llenas de tu presencia recibiendo en el corazón la certeza de que la oración y la necesidad que presentan delante de ti ha sido respondida todos venimos en esta noche Señor trayendo una petición en el alma y te rogamos que de acuerdo a tus misericordias nos concedas el feliz privilegio de ver que un milagro ocurre a contar de este instante manténnos despiertos Señor que por ninguna razón nos durmamos danos la alegría de permanecer despiertos y vigilantes porque el tiempo de tu venida está cerca en el nombre de Jesús que la fe no nos falte y que la vida espiritual sea más frecunda y profunda a cada instante de nuestra existencia danos la alegría de amarte siempre y de tener un corazón inclinado a tu camino y a tu palabra en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios lo pedimos y lo recibimos amén que el Señor nos bendiga que tengan buenas noches que la bendición de Dios siempre permanezca con su pueblo te invitamos a participar en nuestras redes sociales visítanos en Facebook como amigos Vive la Fe o Leonardo Mardones Team además te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube Ministerio Nueva Vida búscanos y comparte esta bendición el Ministerio Nueva Vida le invita a sus bendecidas reuniones de alabanza y adoración y un poderoso mensaje de la palabra de Dios y la iglesia necesita buscar la unción la iglesia necesita meterse con Cristo la iglesia necesita volver a la oración la iglesia necesita buscar a Dios en ayuno buscarle en espíritu y en verdad y cuando hay unción de Dios cosas maravillosas suceden martes y jueves a las veinte horas y domingo diecinueve horas nos encontramos en Eduard Bello diez mil nueve treinta y cinco Villa José Donoso La Pintana es una cordial invitación del Ministerio Nueva Vida y su pastor Leonardo Mardones la Pintana la Pintana